Puntualmente el agerto en este momento está cortado lo que es calle Rivadavia. Hasta hace minutos nada más estuvo cortada lo que es Buenos Aires, frente a Plaza San Martín, por parte del Sindicato de Limpiezas de la Provincia de Córdoba, en frente a las instalaciones del Banco ECC, y ahora están aquí, frente a nuestro móvil, en calle Santander Río, perdón, frente al Banco Santander Río. Liliana, ¿cómo estás? Buen día. Usted es la Secretaria Gremial del Sindicato. ¿Cuál es el reclamo puntual que están realizando? Nosotros estamos en representación del Secretario General, Sergio Cristipaldi, en defensa de los compañeros trabajadores, que si ha ido una empresa, ha entrado otra y no quiere absorber a los compañeros, nos ha dejado más o menos 15 trabajadores a la calle. Y la modalidad del Secretario General es que absorba la empresa, que se va a la gente, tiene que absorber el personal. ¿Y no le están reconociendo tampoco la antigüedad? No le están reconociendo nada y nosotros, en este momento, como está la situación en el país, no podemos dejar gente a la calle. Necesitamos una respuesta, tanto del Banco, que licitó la empresa, que es solidariamente responsable, como de la empresa que está. Esto no solamente ocurre en estas sucursales en Córdoba, sino que en todo el país. Todo, en Córdoba e interior. El reclamo puntual ahora es frente al Banco. ¿Recién recibieron respuesta del ACBC? Recién estuvimos frente al Banco ACBC, hablaron a Buenos Aires, se van a presentar a una audiencia para darnos respuesta que están. Vamos a ver qué dicen ahora en este banco. Porque a mí nosotros lo que más nos interesa es la continuidad laboral de la gente. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos entonces a Liliana Villalba, que es la secretaria gremial del Sindicato de Limpiezas de la provincia de Córdoba. Reiteremos, estos dos bancos, para aclararlo un poquito, han entrado a trabajar con una empresa nueva de limpieza que no están alineadas con los sindicatos de limpieza de la provincia de Córdoba. Y lo que están reclamando es la antigüedad y la reincorporación de trabajadores que han sido echados. Está encortada esta arteria tan importante como es la calle Rivadavia, la guía a esta hora.